Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas modificaciones que ha tenido la ley migratoria en Alemania. En este año, específicamente junio de 2023, se han hecho modificaciones de la ley de migración en Alemania y queremos hablar de en este punto y sobre todo la implicación que tiene para los médicos. Desde ya les aviso que es una ley que está orientada a facilitar la llegada masiva de trabajadores altamente cualificada. Estas modificaciones están orientadas a facilitar la llegada a Alemania de trabajadores altamente cualificados. Ahora bien, en el caso de los médicos, esta ley no está cambiando absolutamente nada del panorama. Cabe destacar que ya existen facilidades para la llegada de médicos, como el permiso de trabajo temporal, que es que un médico puede trabajar con un permiso temporal de trabajo, la visa azul, que es la visa que permite que todo médico que tiene un contrato de trabajo pueda trabajar en Alemania, y tercero, la visa de búsqueda de trabajo que ya existe para los médicos que están homologados y que pueden alargar o pueden tener una estancia de hasta seis meses en Alemania para buscar un empleo. Ahora bien, esto se aplica también para otras profesiones que no pasan por el mismo proceso de homologación que los títulos reglamentados o los títulos en el área de la salud. ¿Qué es lo que se incluye? En esta ley se incluye un sistema de puntos donde las personas que cumplen con una serie de puntos pueden solicitar una visa de búsqueda de trabajo por un año en Alemania y de esta manera deben pagarse su estancia en este país durante ese año, entendiendo que estas personas deben tener recursos para mantenerse durante un año en este país, que es el tiempo que la persona va a estar buscando empleo. ¿Y cuáles serán esos aspectos que se tomarán en cuenta? Pues edad de la persona, título, si tiene un título universitario que ya ha sido homologado en Alemania total o parcialmente, si tiene conocimientos de alemán, si tiene experiencia laboral, es decir, más de tres años, si ha tenido estancias previas en Alemania, y por último, si esta persona tiene recursos suficientes para mantenerse en Alemania durante el tiempo de su estancia, es decir, durante este año. En este sentido, sabemos que para algunas personas pues va a ser atractiva esta visa, pero vamos a estar claros que realmente no significa un gran cambio en los procesos migratorios, de hecho, para los médicos y para gran parte del personal de enfermería en principio sigue siendo igual. Y bueno, y si quieres conocer un poco más de nuestros programas, te dejo la información en la descripción. Así que suscríbete a nuestro canal y nos vemos en Alemania. Adiós.